Ey, esta música va dedicada especialmente a la mujer más hermosa de esta tierra Y le doy gracias a ella y a papá Dios por haber nacido A la otra madre bien querida, de una familia bien hundida Te amo mamá, dice Porque eres tú la madre más bonita Porque eres tú la que me cuidaba noche y día Gracias a ti mamá, mi vida fue hermosa Gracias a ti mamá, nunca me ha faltado nada Madrecita yo te quiero con todo mi corazón Toda la razón por lo cual yo te escribo esta canción Expreso mis sentimientos amorosos porque estoy lleno de emoción Yo sé que no he seguido mi profesión Pero quiero que entiendas que seguiré tu lección Yo seré un hijo respetado y educado Yo no quiero que te vayas de mi lado Madre yo realmente me he quedado emocionado Con todo lo que me has hablado Cuando yo solo era un niño Tú me has enseñado a hablar, caminar, estudiar Y lo más importante es que Me has enseñado a amar Me has enseñado a amar Yo te amo a ti mamá Porque sin ti yo no sería nada Yo te debo una vida Yo solo quiero paz y armonía Como si a todos los días Porque eres tú La madre más bonita Porque eres tú La que me cuidaba noche y día Gracias a ti mamá Mi vida fue hermosa Gracias a ti mamá Nunca me ha faltado nada Tú me aconsejabas Me cuidabas Me decías que no llegara de madrugada A veces no te decía caso Por favor, perdona mi fracaso Quiero darte un fuerte abrazo Madre yo te amo Siempre te he querido Siempre hemos llorado Por lo bueno y lo malo Quiero que sepas que Aunque te vayas de mi lado Yo siempre te tendré Recordado, tatuado Tu nombre en mi pecho estará Y en mi corazón Por siempre vivirás Perdóname por lo malo rato Que te hice yo pasar No era mi intención Hacerte llorar Pero solo tú y Dios Me podrán perdonar Yo sé que algún día Tú ya no estarás Pero esas son cosas Desde esquinas Desde arriba Tú me cuidarás Al lado de papá Dios Me amarrás Oye mamita Gracias por todo Gracias por darme esta vida Aunque tú no hubieras querido Que fuera así Pero sí ha sido mi destino Te quiero ver Te amo Yo sé que algún día Todos nuestras mamás Serán de nuestro lado Pero al final Nos volveremos a ver Y estaremos juntos Por siempre Y a ser en el cielo O donde Dios quiera Esta música Va para todas esas mujeres Que se hicieron madres Para darnos la vida Y sacarnos adelante Con la ayuda de nuestros padres Gracias a ti mamá Aunque algunas Son madre y su padre Te amo mamá Dina Rojas Orbegoso Ese es el nombre De mi hermosa madre Te quiero Te quiero La madre más bonita Porque yo La que me cuidaba Noche y día Gracias a ti mamá Mi vida fue Criminal Family Gracias a ti mamá Mr. McGee De mi hermosa madre Las rares de nuestro padre Vamos a ver Es l opportunity De mi hermosa werden utar Si Ein Ministro